Buenas noches cada uno de los que están por ahí del Convoy hoy celebrando el primer aniversario de la página del pingüinito gamer. Saludos, saludos amigos y ya andamos aquí también en vivo. A ver, vamos a estacionar por aquí ahora sí. Bienvenidos amigos a todos los que vayan llegando aquí al stream. Vamos a empezar ahorita el convoy de aniversario de pingüinito gamer amigos. A ver, ¿dónde está el festejado? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Ok, miren, aquí está. Dice Juan Jesús Aguilar. Buenas, buenas, amigo. Buenas. ¿Cómo andamos, amigo? A ver, sí, ya tenemos todo listo, ahora sí. A ver, déjenme checar nada más el stream aquí en el celular también. Listo, ahora sí, todo bien, todo bien. Dice Juan Jesús. Bien, bien, amigo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, aquí andamos preparando todo ya para el convoy de aniversario de pingüinito gamer. A ver, vamos a mandar los saludos de una vez. Amigos, bienvenidos todos aquí al convoy de primer aniversario de la página de pingüinito gamer. Pingüinito, muchas felicidades por ese primer año y todavía vienen muchos años más por delante. A ver, a ver, a ver, a ver. Vean, el día de hoy viene pingüinito gamer, que es aquí el anfitrión. Viene Damián MX. Allá atrás está estacionado Ponce Lion Gamer. Aquí está. Y viene nuestro amigo Neo Gio. Saluditos Belém, gracias por ser laicaso también. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Dice, llegó tu patrona. Bienvenida, bienvenida. Felicitaciones otra vez a pingüinito gamer. Ok, vamos a mandar las felicitaciones. Pingüinito aquí te manda felicitaciones Belém. La secretaria, ok, no, en serio. ¿Quieres venir secretaria? A ver, a ver, subí un pedido. Saluditos Graciela Morán Vidal, gracias por ese like y por activar el comando followage. Ah, ya se arrancó. Clásico del pingüinito. ¿En serio ya se arrancaron? No, hombre, acuérdense que así es aquí pingüinito gamer que se arranca, eh. A ver, a ver, a ver. Uy, no, 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 no. A ver, Giovanni, recogí tu carga, Giovanni. No, yo no recogí nada. No, pues tenés que ir. Ya empezamos mal, amigos. Espérame, espérame. A ver, amigos, ¿quién falta de carga? Qué ojitos, pónsela ahí, ojangras, pónsela ahí, caso. Dice, ¿modo Toretto? Claro que sí. A ver, ¿y dónde va el pingüinito, eh? Vean, pingüinito ya va allá adelante. Oigan, pingüinito ya va llegando a la ciudad. Diga si quiere, yo le entro. ¿Será que sí? ¿Será que sí, Belén? ¿Yóbali, tienen que ir a la sesión de street del convoy? ¿Dónde? Ve a la página del juego. A ver, a ver, vamos a esperarlos. Están en el skate al juego y ve a la sesión donde está el área de convoy ahí. Ahí abriendo ya el lugar ahí, lo que va a hacer es que va a poner, va a cliquear en cualquiera de los músicos que tenga la carga, lo que va a hacer es que le va a poner, view and take the same job. Entonces le va a poner, truck and trailer. Oye, Damián, ¿ya viste que el pingüinito ya se arrancó? Ah, no lo encuentro. Es en el área de convoy, como si fuese... Gracias por ese like, Damián, y por esa compartida. Sí, está en tu página del juego, no, no en el juego, afuera del juego, en el skate. Jejeje, buenos días, dice Damián. Entonces va a ir al convoy browser, y ahí vas a ver los nombres de nosotros. Estamos ahí, a nosotros uniste para el convoy. Y ahí en cualquiera de los nombres de nosotros, tú vas a mirar esa carga ahí. Y a la parte de abajo te va a decir, view and the same job. ¡Un forastero! A ver, ojito, tenemos nuevo seguidor, todavía no me aparece aquí. Y ahí le ponen carga, camión y truck. A ver, ¿quién es el nuevo seguidor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? Perdón. Llega la verdadita, o sea, ahí sale. Perfecto. Ya casi llega el pingüinito, sí. Pero me cambió la skin. Saluditos, José. Catacora, bienvenido, gracias por ese like. Y me imagino que tú eres el nuevo seguidor también aquí de la página. Bienvenido, amigo, espero te diviertas. Vamos aquí, ultimando algunos detallitos del convoy de aniversario de pingüinito gamer. A ver, vamos, pisándole. Y vuelvo otra vez a lo mismo, pero tienes que elegir camión y truck. A ver, quiero checar dónde va. Hombre, vean. Oigan, si tenés razón pingüinito, dijo que lo alcanzáramos, ya va saliendo de la ciudad. Ok, activemos el modo Toretto como dijeron ahorita. No, porque lo que pasó fue que no pusiste camión y remolque junto. Ojos, santos lagazos, amigos, que pasó ahí, vieron. Se estoy dando, pero no me he dejado ahora. El día de hoy venimos aquí en el mapa de México, zona centro. Vamos, panico el trío. Es el mapa de Jimenito. Mapa bastante bueno. Saluditos, Juan Daniel, ¿cómo te va? Y andamos haciendo convoycito aquí. Para festejar a pingüinito gamer, amigos. El día de ayer fue la fecha de su aniversario de su página, pero el convoy lo recorrimos hasta el día de hoy. ¿Sentís el temblor? ¿Cuál temblor, Belén? A ver, a ver, a ver. Es que voy conduciendo, por eso no lo sentí. Solamente que hayas ido por eso, Belén. A ver, ojito, vean. Y en celebración de aquí de la aniversario de pingüinito, traemos el camión oficial de la página de él, amigos. Todos venimos con el mismo camión o la misma pintura. Así que esa es tipo hashtag todos somos pingüinitos, todos somos malosos. A ver, dice Belén, me caí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Belén? Saludos para... Para el chat de Chavo Spectre. Parece que estuvo buena. Ay, ojito, ojito. ¿Todo bien, Damián? Y para el combo, estoy bien, gracias, dice Juan Daniel. A ver. Amigos, por aquí les mando saludos, Juan Daniel. Dice Ponce Laio, saludos, pingüines. Hola, amigo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Vamos aquí ya en las chocaciones del combo, amigos. Oye, Damián, ¿qué hacks le activaste? No, vamos a alcanzarlo. Uy, cuidado, cuidado. Aguas con el carrito de Belén, eh. Ojito, ahí va Damián. Gracias por activar ese comando Notify, José. Recuerden, amigos, activando el comando Notify, Facebook les notifica cuando estemos en directo, así que no se olviden de activarlo para que estén al pendiente de todos los streams. Dice Juan Daniel, saludos, amigas, señorita Belén y el amigo señor Galavís. Pero la despego, esta. A ver, ojito, ojito, ¿qué pasó aquí? Y todo porque vi que Damián se frenó. Es que vi que te frenaste y le freneé también y le di el volantazo. ¿Vieron eso, amigos? A ver, dice, followage de José Catacora. Apenas acaba de empezar a seguir la página. Dice Juan Daniel, saluditos, José. Y por ahí Belén, dice, llegué, discúlpame, no, no te preocupes, Belén. Y saludos para Juan Daniel, de parte de Belén. No, hombre, necesitamos alcanzar al pingüinito, eh. Se arrancó. Y dijo que lo alcanzáramos, eh. Bueno, que si podíamos alcanzarlo, más bien. Ya ven, ya ven cómo es ese muchachito de mal oso. Vean, hay un montón de tráfico aquí, amigos. Traemos un motor de 20.000 caballos de fuerza el día de hoy, amigos. Pero traemos poquito peso en la carga, por eso se viene el ladeando medio feo, eh. Y también el fuerte, porque no le freno tanto en las curvas. A ver, vamos a ver. ¿Dónde era el pingüinito? Ya ni siquiera se ve dónde va el pingüinito, vean. A ver, followage de Juan Daniel con 73 días. ¿Verdad por 73 días, Juan Daniel? Ojito, ojito. ¿En serio? Pingüinito ya llegó, creo. ¿En serio ya llegó pingüinito? Ojito con pingüinito. Esto es que se nos adelantó y ya llegó. Cuánta maldad hay en el pingüinito. La nada más chulada de camión, de pingüinito. Y ya guacharon lo que dice aquí, dice Si alcanzas a ver esto, no aprecias tu vida y se nota que no sabes quién soy. Malo pingüinito exactamente, Belén. A ver, ojito, eh. Tenemos caseta, pero creo que traemos telepass. ¿Sí o no? Ay, qué trancazo le acomodamos ahí, eh. Listo, ahí vamos, ahí vamos, amigos. Aquí regalan latas de Coca-Cola. Yo quiero dos frías para mis hamburguesas y unas albundigas. ¿Nomás dos? ¿Nomás dos, Juan Daniel? Eh, porque esas hamburguesas no creo que se bajen con dos coquitas nomás, eh. Dice Belén, ando coloreando, así que te guachó. Bueno, ya dijiste eso. Sí, sirve que no notas cuántos carretos blancos les vamos a ir pegando, eh. Dice Juan Daniel, gracias, es un placer. Al terminar, el convoy. Un saludo especial para nuestro amigo Pingüinito Gamer en este año de su plataforma, así que muchas bendiciones para el Pingüinito Gamer y que siga hacia adelante. Y saludos a todos los seguidores del Spectre Gameplay. Él les manda saluditos por su atención. Gracias por ese likeazo, Juan Daniel. Gracias, Ponte. A ver, ya se me fue la onda que les iba a decir. A ver, ojito, eh. Ahí va un carrito blanco. En modo Toretto, así es. Vamos lo más rápido que se puede para sacar a la calzada Pingüinito que se nos adelantó, eh. Y ahí le pegué un carrito mío. La roche, vítele para y para abajo la chancla, por favor, la chancla. Ja, ja, ja. Vamos a estar poniendo complicado, eh, amigos. A ver, a ver, a ver. Tenemos bastante tráfico también aquí. Gracias por activar ese comando, Notify, Graciela. Ahí vengo bien atento de que no le vayamos a pegar también a los autos con el remolque. A ver, followage de Graciela con... 90 días. Gracias por los 90 días. Y tenemos también followage de Belém con 133 días. Muchas gracias por los 133 días, Belém. A ver, dice Juan Daniel, oh, si no es mucho pedir, dos dedolitos y que sean sin azúcar. O sea, que sean light para las hamburguesas, eh. A ver, es como dicen, ok, copiado, copiado. A ver, aguas con el carrito blanco, eh. Hombre, esos muchachos van rapidísimo, eh. A ver, ¿dónde viene Ponce? Vean, ahí va Damián más adelante y después va Pingüinito. No, sí, Pingüinito va... Súper rápido, eh. Le puso turbo, yo creo. Le había puesto... En vez de alerona le había puesto aletas, yo creo. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Calma, calma, calma. No, hombre. Tiene todo por ir guachando el mapa, amigos. Pues ya ven. A ver, comando uptime. Llevamos 18 minutos. Sí, apenas vamos empezando, amigos. Ah, sí, les decía. Al terminar el convoy, vamos a tener una pequeña carrera aquí en el mismo mapa de México, Zona Centro. Vamos a estar usando todos autos Nissan Skyline. Va a ser una pequeña carrerita, amigos. Uy, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué traemos ahora? Por si... ¡Ay, Miguel! Y me faltó lo que le da el sabor, ¿no? Unos hielitos exactamente de cubito, ¿eh? De cubito. Eclipse 240, ¿en serio, Belén? ¡Qué feas manejadas, Espectre! ¡Qué feas manejadas! Es que no es un Peterbilt. En serio, vean nomás esto. ¡Otro clipazo! ¿Alguien me la puede recordar, el pingüinito gamer, que estamos en vivo? Pingüinito, estamos en vivo. Yo no he dicho nada. ¡Por eso, porque no has dicho nada! ¡Ya! A ver, ah, bolito. Ya llegó la tóxica, ¿eh? Y con un clipazo de 240, ¿en serio? Saluditos, Jonathan. Gracias por ese like. Andamos aquí en el convoy de aniversario de pingüinito gamer, amigos. Para todos los que vayan llegando. Así que si vosotros también pasara a felicitar a pingüinito gamer, ahorita él está en Slim aquí mismo en Facebook. Lo encuentran como pingüinito gamer. Así que vayamos todos a felicitarlo, amigos. Saluditos, Jonathan. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Mira, hoy sí traemos todo el camión completo de pingüinito gamer, ¿eh? ¿Qué les parece? El día de hoy nos prestó pingüinito gamer este camión para poder usarlo aquí en el convoy. Por esas llegadas por atrás que... Ah, sí, diga. ¿Qué? Cuidado, frenos. Ahora sí, estamos en vivo. Y faltó el ña. La piedra, la piedra. Dice Belem, hola, soy nueva. ¿Será que sí, Belem? A ver, pon ese comando followage. Vamos a comprobar. Dice Juan Daniel, ya no me quiero dormir. Oye, pero no me quiero ir a dormir. Mamá, me doy permiso hasta las 3.30 de la mañana. Pero, ¿qué no te toca marrugar mañana? Clip 2.40. Ojito, ¿eh? Vean, ahí trae pingüinito el otro camión. El maloso versión 2.0. Es un Volvo VNL. Vean los rines que traemos el día de hoy, amigos. Chulada de rines. Vean, también en el remolque. A ver, ¿quién está dejando regaditos en la calle? ¡Pingüinito! A ver, dice Belem, followage, ¿verdad? Sí, a ver, no está bien escrito ese comando followage. Ah, nos ganaron. Ojito, ahí viene pingüinito, ¿eh? Uy, ya nos llevamos el carrito azul. ¡Se nos escapa, se nos escapa, amigos! Uy, ¿qué está pasando aquí? No, 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 vean. Pero, ¿qué está pasando aquí, amigos? Saluditos, Carlos Rodríguez. Dice, hola, mi amigo Spectre, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para mi amigo pingüinito. Y para Damián. Amigos, aquí les mando saludos, Carlos Rodríguez. Carlos, el día de hoy es el aniversario de la página de Pingüinito Gamer. Por eso andamos aquí en comboicito de chocaciones y mira, todos somos pingüinitos el día de hoy, ¿eh? Saluditos, Carlos Rodríguez. Todos traemos el camión oficial de pingüinito. Además, vamos a darle su choque de bienvenida. Uy, aguas con el carrito blanco. Despierta, pingüinito, despierta. ¿Está usando diésel? A ver, ojito, que ya llegó Dasha Navarro. No lo creo, Dasha. Aquí no se hace ese comando y no lo va a ver. Ay, qué día, aquí no es. No, aquí no es. Por favor, la del ganado recó a su ganado. A ver, guachemos aquí. El camión de pingüinito, ¿eh? A ver. Vean, aquí está. El eslogan del trailer de pingüinito, ¿eh? A ver, ustedes qué opinan. No lo creo, Dasha, ¿eh? No lo creo. Ah, sí, qué padre espectro de felicidades a pingüinito. Muy padre. El skin se aumenta el camión y los... El reino es espectacular. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a mandar el saludito. ¡Ya! Pingüinito, aquí te manda muchas felicitaciones, Carlos Rodríguez, por tu aniversario de la página. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ganarle a Damián. ¿En serio? Oiga, pregunta, amigo. ¿Y qué va a traer el pastel? Ya mandé a la secretaria. Le va a llevar el pastel a pingüinito. ¿Y la secretaria en el pastel? Dice Dasha, super padre. Así es, está padre. Sigo ese camión. ¿Qué padre es de chocolate? Yo. Uy, con todos los bolos de nieve. ¿Qué dijo? What? ¿Qué pasó Belén? ¿Por qué se ora? Saluditos, Yusnel Pérez. Y estos regalos que me dejaron. A ver, a ver, ¿quién va dejando regalos? Ahí, los dos que van chocando cada rato. Ah, no sé quién sea, eh. Yo voy modo bien portadito. Uy, aguas aquí, aguas aquí. ¿En serio? De todos los carritos que le podíamos haber pegado, le pegamos al carrito blanco. Ahí se ve el emborado. Ah, ¿qué? Exactamente, yo también me quedé diciendo lo mismo, eh. A ver, ay, ¿en serio? Vean, tomó venganza el carrito rojo. A ver, vamos a tomarle una foto. Miren, el carrito rojo está tomando represalias contra mí de tantos choques que le he dado, eh. ¿Qué? Aguas Belén, aguas. ¿Qué haces ahí, aspecto 3? Eh, pues represalias del carrito rojo. Clip 240, ¿en serio, Belén? O sea que me caí pues, sí, 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 ya entendí, pero acuérdate de los comentarios. Acuérdate que no somos en la plataforma morada. Hola, wech, de Carlos Rodriguez con 317 días ya. ¿En serio, Carlos? Muchísimas gracias por los 317 días siguiendo la página, amigazo. A ver, ojito aquí, eh. Ay, en serio, el camión blanco, en serio, nos pegó. Uy, cuidado. Ay, qué hubo, eh. Saquen clip, saquen clip. Un clipazo ahí estaría bien, amigos. Ese clipazo sería camioncito blanco, eh. ¿Qué podemos hacer? ¿Se venga ahora sí de Spectre? Algo por el estilo. Ese tráfico está muy mal portado el día de hoy, amigos. Ese clip 240. Saluditos Oscar Quiroz, gracias por ese likeazo, bienvenido. Dice Carlos, vamos, vamos, sumando, Spectre, vamos por más días. Muy buenos tus directos y tus contenidos. Muchas gracias, Carlos. Sí, ahí vamos a ir mejorando poco a poco, amigos. Ahí tenemos otras ideas también para mejorar aquí en el canal. Eh, ya se ven también las recompensas para los colaboradores. O sea, bueno, ya estoy pensando en algo un poco orientado hacia el American Rock. Para los que también tienen este videojuego, para los que también pueden tener ahí algunas recompensas que puedan usar en el juego, amigos. Gracias por compartir, Oscar. Gracias por todas las compartidas, más bien, eh. Ahí el amigo Oscar llegó, eh, compartiendo. Los que van a mejorar también hace stream de Stumble y Fortnite. Exactamente. Y allá estamos jugando Fortnite, estamos jugando Stumbleguys. ¿Qué hemos jugado allá? También vamos a ver si metemos allá Grand Theft Auto V. Y algunos jueguitos retro. Bueno, de hecho también me estaban convenciendo si jugaba Day by Daylight. Bueno, no estoy muy seguro. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Sí, GTA, sí. Sí, vamos a aprovechar que ya tenemos nuevo control. Así que yo creo que sí. Ya lo tengo configurado según yo. Y vamos a empezar a hacer las pruebas ahí de GTA V. Nada más necesito ponerme las pilas este fin de semanita. No sé si igual voy a hablar directo el día de mañana, amigos, porque quiero adelantar un poquito lo de los colaboradores de aquí de Facebook. Y lo del afiliado de allá de la plataforma morada. Entonces necesitamos ahí ir haciendo algunos emotes. Ir planeando las recompensas. Lo de los puntos también. Quisiera incluir algunos sonidos también allá en la plataforma morada. Vamos viendo a ver qué sale. Poco a poco, amigos. A ver, aguas, carrito, aguas. Me saluditos, Oscar. ¿Cómo andamos, amigo? Uy, aguas, aguas, aguas. Tenemos tráfico. Dice Belén, ¿se puede mandar link para poner tu página a la morada? No lo va a quitar el automoderador, Belén. Se agradece, se agradece, pero sí el automoderador lo va a quitar inmediatamente. Pero ya en las publicaciones vamos a dejar ahí un post cuando estemos en la plataforma morada. Uy, cuidado, cuidado. Dice José, ¿cómo vamos, amigo? Muy bien, muy bien. Aquí andamos pisando lo más recio que se puede. Dice Oscar, muy bien y tú. Muy bien, muy bien. Aquí andamos ahorita contentos aquí conviviendo con los demás amigos. Estamos en el combo de primer aniversario de Pimilito Gamer, amigos. Para los que vayan entrando. Y traemos prestado el día de hoy el camión de su página oficial, vean. Ese camión es un Kenworth T680. Es apodado el maloso, ya sabrán por qué. Dice Belén. Spectre y en bajo gameplays así aparece. Así es, de hecho en todos lados debemos de aparecer como Spectre Gameplays. Tal vez con ligeras variaciones. Tal vez con un guión bajo o un punto o algo por el estilo, amigos. Pero para más fácil, aquí en la parte de arriba de la pantalla están todas mis redes sociales. Y creo que también pueden escribir el comando signo de admiración redes. Y les va a aparecer un link tree con todas las redes que tenemos actualmente. Incluyendo la de la nueva página oficial que vamos a tener. Oigan, un momento. Vente, ¿por qué andas durmiendo en horas de trabajo? Pero si ese no era yo. Oye, ¿quién era el que se quedó? ¿Era Pingüinito? Bueno, está bien. Es que hoy todos nos parecemos. Hoy todos somos pingüinitos. O sea que hoy todos somos malosos. Ponce te manda saludos, Nayeli Gallegos. Y no me salió. No me salió. Digo, saludos a Nayeli por ahí. Bendiciones, ¿ok? A ver, vamos, vamos por Ponce. Ok, ahí aparece ya el link tree que tenemos con todas las redes sociales. Muchas gracias, Belén. Y el only, no lo creo, eh. No lo creo. A ver, Damián, ¿por qué andas durmiendo, Damián? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde viene Giovanni? Me encanta el camión. ¿Dónde viene Giovanni? Ahí voy, ahí voy. Don't rush me, don't rush me. O sea, traducido. No me presiones, Ponce. Oye, pero yo era el último en el combo y ahora sí es primero. ¿Qué pasó ahí? Esos hacks, Ponce. A ver, ojito, eh. ¿Qué era eso? Creo que ahí estaban... Era una chatarrera, ¿verdad? No. Ah, se recuperó, se recuperó. Ah, buscó en carrito blanco. Y todo por no pegarle carrito blanco, ¿vieron? No, a Belén le va a tocar pagar las reparaciones de mi camión más bien. Oye, ¿no sabés que estaba tomando una siesta allá abajo? Ajá, ¿quién está tomando siestas? ¿Cuál fiesta? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Fiesta en casa del pingüinito? ¿Qué dijeron? ¿Está durmiendo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fiesta en casa del pingüinito? ¿Está durmiendo? ¿Dónde es el pingüinito? Me suena atrás. Me suena atrás. Me dice Belén. ¿Qué van a saber? ¿Qué son esos Moves Belén? Ay, no veo qué son. No veo qué son. dice jose amigo se encuentra ahí mi amiga Graciela Morán Vidal hace rato pasó aquí al Slim no sé si todavía estoy por aquí Uy cuidado, no hombre ah que dice Giovanni que le entra las chocaciones no, no sabes, los que te esperan al rato, qué es que no se alcanza a ver acá en otra pantalla Belém, salen muy pequeñitos a ver, ojito eh, ahí viene Ponce uy cuidado, cuidado ya estamos a punto de llegar a la empresa amigos en serio vamos a dejar la vueltota no manchen eh te estoy viendo Ponce, te estoy viendo ah quise cortar el camino por ahí y no me dejó eh Manuel Sparks ay nos salvó nos iban a pegar eh jejeje y estas trampas en secret ¿cuáles trampas? es un atajo Uy, cuidado Ay, en serio En serio, Ponce ojito, ojito eh, que dice Giovanni que es confirmación de que si le entra a los choques vieron que malosos son ok, llegamos Ponce te dije que el skin corrompe a todos los integrantes, ya perdimos a Giovanni te espera amigos, si, dice Belém a ver amigos pregunta, agarramos otra carga con este mismo camión o nos lanzamos a la carrerita con el Skyline con el Skyline pero, oye Petre pero antes de exactamente pero es Petre antes de vamos a tomar una foto con los camiones y los remolques, ok ah claro que sí, la foto de recuerdo a ver amigos, osea ya terminamos el convoy pero no se vayan porque nos vamos a a entrar en una carrerita con un Nissan Skyline a ver amigos, ya terminamos el convoy pero no se vayan porque nos vamos a entrar en una carrerita con un Nissan Skyline palabra uy cuidado ¿La piedra la piedra? Ponce jajajajajjaj ok mi Kannada se multiplicaba maldad saluditos chica cucurrila, ¿cómo te va? gracias por ese likeazo y por compartir también, bienvenida ¡ah! ¿qué es lo que está haciendo aquí amigos? a ver, a ver, a ver mire, usted está seguro que ahí está el sembrano maía y eso está bien raro uy, ojito, está patinando gracias por activar comando notify chica cucurrila, ¿cómo te va? ojito, 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 ojito colochas, a ver, ¿qué es eso? yahoo, ¿qué pasó? vieron puro mal cortado el día de hoy ah, se están luciendo dice chica cucurrila, hola mis petres, saluditos, vengo de la fiesta de pingüino, pero está aburrida la fiesta, ¿en serio? ¿cómo así chica cucurrila, eh? no lo puedo creer estamos acomodando aquí para... estamos acomodando aquí para la foto por favor, para ese niño pequeño te dije Ponce, es el skin, es el skin dice, a ver, bienvenido Jorge Romero, saluditos dice Ponce que nos portemos bien, pero llevo todo lo contrario, vean, me está chocando saluditos muy cordial para mi gran amigo Ponce Ponce aquí te manda saluditos, chica cucurila a ver, ojito, ojito no, vieron, Ponce, ahora sí estuvo de mal portado, eh saluditos Katy Millán, oh no, cuánta maldad, sí, este, es el skin, el skin contagia de maldad, eh hola weish de Katy Millán con 209 días, muchas gracias por los 209 días siguiendo la página, Katy a ver, ¿dónde está pingüinito? de veras, ¿dónde está pingüinito? dice Katy, se pasan, sí, ahora el skin, eh, sí, es el skin, lo debes de haber notado en, en Ponce me cobija team a ver, aquí dice Katy que somos el team cobija cobijas gaming aguas que le va a caer una lluvia, uy, cuidado, cuidado ¿dónde está, dónde está, dónde está? a ver, con camarita cero rápido pongan el parking brake dice Katy en Ponce ya tiene la maldad muy dentro de él, jejeje, ¿verdad que sí? a ver, vamos a tomar unos potitos amigos ah, vean, esto va a ser épico, eh, vean puro pingüinito, eh, dice José, ¿qué pasa amigo? no, todo bien, todo bien, ya andamos aquí finalizando el convoycito y ahorita vamos a preparar una carrera a ver de lejos cómo se ve bueno amigos, ya quedaron las fotitos dice Belén, eh, hashtag, todos somos pingüinitos, exactamente exactamente, así como dijo Belén y ahora qué procede ahora, eh, amigos, por ahí se añadió un skin de un Nissan Skyline, entonces vamos todos a prepararlo y ahorita nos reunimos en alguna de las ciudades, va ok, perfecto a ver, vamos a cambiar de vehículo dice Jorge Romero, eh, chico cobrilla para, para vos, ay, en serio en serio, ya anda también por aquí Cobijas Gaming saluditos Cobijas Gaming ok amigos, a ver, vamos a comprar un vehículo nuevo marcas con modificaciones vean, vamos a llevar este Nissan Skyline, ¿qué les parece amigos? ehm, ¿qué color van a escoger ustedes amigos? yo voy a llevar en color rojo jejeje en este color lo llevo yo te traigo un azul no hombre, pues sí, acuérdense que yo soy el de los carretos rojos jejeje bueno, entonces, a ver ok, el motor más fuerte eh, transmisión de 6 velocidades exactamente a ver, ¿quién dejó su poderoso like? saludito Roberto Estrada ahora sí amigos, el color bien importante, que ¿quién quiere Cobijas? en serio oye, anda tirando, en este carro anda tirando puros balazos ahí eh, acuérdense que aquí son abrazos, no balazos jejeje con abrazos, se me había olvidado que era un abrazo jejeje hombre, ya ven, ya ven mira, nos encontramos en Celaya eh, dice Belén blanco mmm, no, mejor rojo, mejor rojo, Belén Giovanni, ya podiste conmigo, eh, Roche, ya cómprate tu carrito ay, no pueden chocar eh, sí, podemos ay, no pueden chocar, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa vamos a salir volando bien chido, eh gracias por esas 50 playotas, Katy muchísimas gracias a ver, ahorita los leo, eh, amigos déjenme termino de personalizar el carrito uh, sí, se ve chido ah, ya teníamos otro carrito aquí uy, ojito, eh, ya lo compramos doble eh, saluditos al convoy de parte de Roberto Estrada, claro que sí saluditos para todo el convoy de parte de Roberto Estrada eh, hola amigo aspecto, hola amigo cobijas, ay caramba yo pensé que cobijas game era un invento nada más, eh a ver, a ver a ver a ver a quién le creció el crasho ruego estoy en el aire, eh, este, ¿cuál es el goto? a ver ya que podemos responder el comando es goto así todo junto espacio y el nombre de la ciudad dice no no soy un invento y ya te seguí en serio se estrelló el ponce en serio a ver vamos a checar dice tepeji ok go to tepeji dame una ciudad porque yo estoy en el aire cayendo el carrito de ponce se parece al de barney en serio dice jorge ramos mi chica cocorrilo por aquí andaba chica cocorrilo ahorita dame la localización del dealer este este ponce ok es hacia acá que pasa usted es en el aire ahí si como se llama la ciudad se llama celaya yo no puse celaya que pasó ahí amigos entonces donde vamos a quedar porque yo estoy aquí ya con pingüinito en serio el carrito de ponce se parece al de barney ahorita lo voy a aguachar a ver ajustes necesitamos mejor visión mira es c-e-l-a-y-a a ver yo creo que si no la copiaste en español en español los limpio parabrisas si sirven pues el tuyo en verde dice cati no en rojo está bien yo soy del carrito rojo que allá dicen si pues reclare gameplay dice que su carro rojo si jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Es la primera vez que vamos a estar conduciendo a auto aquí en el American, amigos. ¿Cuál autobús? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo se conduce, amigos. Uy, cuidado. No, mira, lo que tienen que hacer es... ¿En serio? ¿En serio? Ah, váyase un taller. No, hombre, esto se va a poner bueno, eh. Mencionó todo menos carro. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Belén? Ojito, Damián, ojito. ¿Qué son las volaciones, eh? Sí. Y no tenemos freno de motor, amigos. No hay freno de motor aquí. Pensé que sí lo iba a detectar. Gracias por compartir, Katy Millán. A ver, una prueba de velocidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? A ver, dónde no los demás, eh. Ah, pingüe, entonces se puede hacerla ya, está bien pues, vámonos para allá ¿Qué pasó Ponte? ¿Te dio sueño? A ver, ojito, ojito Es que ahí vi un ponte de alumbrado eléctrico y quería ser como los perritos ¿Te dio sueño? A ver, vamos agarrando algo de práctica amigos Ay, siente medio raro eh amigos, vean, nombre ¿Qué está pasando aquí? Rosh, ¿dónde están metidos Rosh? ¿Qué está pasando? Y ese acortador es acá, ¿qué es eso? Ay, ¿en serio? Ay Miguel, ay Miguel ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que ando volando? Se descontrola, dice Damián Ah, cuanta maldad en ti Damián ¿Qué pasa espectre? Oye, ¿en dónde puedo conseguir el vehículo? ¿En qué sitio? En cualquier concesionario Tienen que ir con marca con modificaciones No, hombre, ¿vieron eso amigos? ¿Otra vez? ¿en serio? Ay, esos muchachitos mal portados eh A ver, a ustedes les parecen gallos de pelea ¿Ya lo encontraste Rosh? ¿Qué pasa espectre? ¡Vamos a aguantarle el carro que viene detrás! A ver, ojito ¿Todo bien Damián? Dice Roberto Ah, ¿ya te vas a descansar Roberto? Muchas gracias por haber pasado aquí el Slim Que tengas un excelente día mañana Está medio raro el carrito, ¿no creen? Miren Slip 240 Dice Belén Buenas noches Roberto, amigos Sí, exactamente Ay, ¿en serio? Conste que yo no voy a apagar ese carrito azul eh Fue pingüinito el que me aventó contra él Ya no enciende amigos, ya no enciende No hombre, esto ya se descontrola amigos eh Bueno... No, no. Uy, ¿qué le pasó a Damián? Ojito, que el parking brake sí funciona, eh Aguas, viene pingüinito Córranle, córranle Uy, me salvé Ya no prende amigos, ahora sí ya Ya no funciona el carro Amigos, aquí les mando un saludito a Roberto Estrada Y dice que ya se va a descansar Eres rápido para reaccionar Ahí dice Sachem Belém que llame a la policía y se lleven esos muchachos Que bárbaros Es el skin Belém, es el skin Se le escapó el pingüinito Uy, ¿qué le pasó a Ponce? Atínele, atínele Apúdale bien Uy, ahí viene el pingüinito Vámonos, vámonos, fuga Echale la culpa Uy, ¿qué pasó? Ahí vieron ¿Dónde anda Giovanni? En cualquier concesionario Giovanni nada más dale ahí en marcas con modificaciones Uy, no alcanzamos ahora sí Amigos, esto se llama American Destruction Derby Saluditos Carlos, luego Quiñones Ya le pasaron a los camiones, pelea de carros Nos quitamos las licencias para conducir camiones Por eso andamos ahora con carritos Debería hacer como la película Rápido y rioso El tren me ganó ¿Todo bien, Damián? ¿Todo bien? Amigos, aquí les mando saludos Carlos Logo Quiñones Saludos a Carlos Logo Quiñones Nos quedamos atorados amigos Rosh, ¿ya pudiste comprar el carro? Uy, nos salvamos Damián, vamos Damián, vamos a hacer una cara de cita, Damián No A ver, aquí está el sombido de espectre, a ver El micrófono, sí, lo siento, lo siento A ver, aquí está el sombido de espectre, a ver A ver, ojito, ojito A ver Giovanni, compártame, digo, Rosh, compártame en cámara por Discord ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a tomar una fotito amigos Ya nos estamos esperando a Rosh Para que Hasta aquí, hasta aquí llegue yo Nos aventamos una carrerita Bueno, que descansen, que descansen No, mañana, mañana, después con calma Te faltó ahí, en el comando de los clips Carlos, es signo de admiración Clip y espacio Y pones los segundos O sea, 30, 60, 90, 120 y 240 creo que son A ver, aquí marca la salida A ver, aquí marca la salida A ver, a ver, aquí estamos listos El pingüinito Vámonos pues Uy, ¿qué está pasando aquí? Vamos ganando amigos Vamos ganando No sé ni cómo, pero Vamos ganando Uy, ya no ganamos Ya no ganamos Bueno, yo gané ¿Ok? Dice Carlos Dice Belén Saludos, gracias por pasar Al slim de El mal portado de espectro ¿Qué? No hombre, aquí somos bien portados A ver, ¿dónde está Ponce? ¿Dónde está Ponce? No lo veo Aquí estoy, aquí estoy No se preocupen ¿En serio? Aguas el pingüinito Eh, ¿qué onda? ¿Qué hora se empieza la carrera amigos? El micrófono, ¿en serio? ¿Le pegué otra vez? ¿En serio? Yo pensé que todavía iba a entrar ahorita aquí a la carrera Si no, ya, ya Ya se riquió Mañana ya me encargo De ser regulado Pero tranquilo Pero digo Y gracias a acá Y... Sí, pero tranquilo A ver, vamos a ver hasta dónde podemos hacer una cargadita amigos A ver amigos Ahí les va Tengo una idea Una cargadita de aquí de donde estoy Hasta el Home Depot ¿Qué dicen? El primero que entra ahí a la empresa Va, va pues Ok A ver, yo entro a Home Depot Aguas pingüinito Aguas la piedra Dice Katy Oh no Carlos, saluditos Y se vale de todo Dice Carlos Ah, ya se arrancó Vámonos, vámonos Ay, ese muchachito Vamos ganando Vamos ganando amigos Vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Creo que me equivoqué de camino No, sí vamos bien, ¿no? Es para acá Era para acá ¿Qué pasó? No les dije en el Home Depot ¿Por qué me siguieron? No, hombre A ver Es hacia acá Pinguinito 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 va a la delantera No, hombre Ya nos ganó el Pinguinito Vamos, vamos, vamos Sí le ganamos Uy, no No, no, no Ya nos ganó, pingüinito ¿Dónde es? ¿Es aquí? No, ¿dónde es? ¿Todo bien, también? No, hombre Me vas dejando regalitos Ya no camina el carro, amigos Ya no camina ¿En serio? Bueno, y el último ¿Quién ganó? Pingüinito, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver ¿Quién fue el primero que llegó? No, ¿fue Damián? No, no lo sé Está sospechoso Ay, ¿en serio? ¿En serio? Toma, lo dejó sin motor Dice Carlos Sí, algo pasa con el motor De este auto, ¿eh? ¿Vean? ¿Ya se quedó aquí? Vamos a aventarnos una carrera Desde aquí Estelaya Hasta El aeropuerto El Oro, ¿ok? A ver ¿Hasta el aeropuerto de Querétaro? Hasta allá Mimo Ok Dice Katy Me acordó de un accidente que tuve ¿En serio? Saluditos Bulky Mania Gaming Gracias por su like A ver, ¿hacia dónde es? No El revés A ver ¿Para dónde vas? Espérate Esa ¿Es hacia acá, verdad? A ver Ojito, ¿eh? Vamos a ir hasta el aeropuerto, amigos ¿Ustedes saben dónde está el concesionario de camiones Donde está el aeropuerto del Oro? Concesionario de camiones A ver No, hombre, yo aquí no veo ningún concesionario Antes de llegar al aeropuerto, mano derecha Ok Listo, ya quedó Ese Bulky Mania Gaming Uy Ok, de aquí salimos Le atentamos ¿Cuál es el mal portado? ¿Yo por qué, Belén? Tío, soy bien portado, ¿eh? También Por el otro lado ¿Ya lo sigo? Pinguinito tomó el atajo Así que yo también lo voy a hacer igual que él ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Corran, corran No me presionen, no me presionen Uy, cuidado Ya se quedó ahí, Damián Nooo, está bien inestable el carro, amigos Ahorita es dondeo, amigos Ahorita es dondeo Y no va a resultar en el atajo, ¿o sí? Y sí resultó Uy, cuidado Fue freno de carro, eh Fue freno de carro, amigos Todo bien Ay, ¿en serio? Tardo mucho en acelerar Ahorita es ¡No! Vamos, 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 ahí viene Pingüenito, al que no veas a Ponce, me hace que Ponce ya de ir ganando, a ver, creo que ya lo estoy hallando, ya vamos a 220 kilómetros por hora amigos ok son diferentes las marchas aquí llegamos hasta 240 kilómetros vieron 240, 250, 260, 287 kilómetros alcanzamos a subirlo amigos uy ay en serio vamos, 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 si se puede, si se puede uy, qué pasó ahí qué pasó ahí amigos dice Belén, está ando guachando a ver, ábrame está poniendo bueno esto eh saluditos Ángel Cabrera, bienvenido, gracias por ese likeazo cómo andamos amigo amigos, aquí les manda saluditos Ángel Cabrera listo, listo, ahí están los saludos, andamos aquí en una carrerita en el mapa de Jimenito bueno, tenemos este precioso Nissan Skyline saluditos Ángel Cabrera y a otro convoy y más nooo, qué hicimos aguas, aguas, aguas vamos, 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 vamos vamos, vamos si se puede, si se puede uy, santos lagazos amigos a ver, calma, calma, no hay que volantear dice Belén, bienvenido Ángel regreso rápido ya dijiste Belén, aguas ahí con eso, por qué se da de vueltas ahí con los eh, reductores de velocidad bien, bien, saludando al cumpleañero pingüinito, sí, ahí está también en el slime pingüinito, aquí te manda muchas felicitaciones Ángel Cabrera de Otlo Convoy y más ya pensé que por aquí ibas a andar también Ángel ya ves que ahí ha puesto los mocks en la mañana uy uy, qué pasó ahí ojito, ya nos rebasó Damián uy, qué pasó ahí, qué pasó ahí ojito, ojito ay, en serio ya vieron por maloso no ¿ wil? ay, 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 ay ay, ay, ay No hombre, ¿qué pasó ahí? Uy, ¿qué pasó ahí? ¿En serio, Damián? Y ya nos la pasó Ponce Uy, ¿qué pasó? Jajaja Anda donde van los chivos, allá abajo, ¿ah? Jajaja No Estamos en problemas amigos Hay que tratar de esquivar los baches Porque ya vi que eso nos está haciendo que choquemos En serio, ya nos equivocamos amigos Jajaja Uy, cuidado, ¿vieron eso? No ¿Dónde va a ser? No No Jajaja En el concesionario de camiones En serio En serio Calma 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 Calma, Carlito Calma 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 ¡Gracias! A ver, ¿dónde quedaría bien para las fotos, amigos? Quedamos en tercer lugar Ojo, que a Ponce ya se le pegaron las tácticas pingüinescas, ¿eh? Primero, dice Damián, sí, sí guache, sí guache Me dio un susto, dice Belén, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, ojito con los hacks, ¿eh? A ver, ya tomé las fotos ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Aquí estoy guacheando todos los hacks, ¿eh, Ponce? Ahí está, ahí está, vean Ahora vamos a tomar las fotitos, ¿eh? Ah, vean, qué chido se ve Ahora vamos a tomar las fotos, ¿eh? Ok Esos A ver 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 B A ver a ver cómo tomamos las fotos así saludito samuel borja muy bien y tú qué tal ya sabes pingüinito muchas felicidades por tu aniversario de la página de pingüinito gamer y que vengan muchos más exacto happy pingüin se me escapó celebrando el año de la página de nuestro amigo el pingüinito gamer así que vamos a estar siempre apoyando por ahí gente no se olviden siempre de... es el nissan skyline samuel activen su signo de exclamación notify y su signo de exclamación follow acuerden que esta plataforma no nos informa cuando nuestros streamers están en vivo así que gracias de parte del poncelion gamer muchas bendiciones a cada uno de ustedes ok así que por ahí estamos gracias por este convoy estuvo demasiado de buenísimo así es así es gracias pingüinito por la invitación al convoy estuvo buenísimo el convoy y las carreritas y las chocaciones y aprovechando para mandar un saludito ya a toda tu comunidad nuevamente felicidades por el aniversario de tu página y también saludos para las comunidades de damián mx y de poncelion gamer de parte de aquí de speckle gameplays pues muchas gracias damián este el ponce speckle ya andamos aquí ya despidiéndonos de todo samuel ya mandamos los saludos generales se encuentran una buena comunidad y esperemos que sean mucho mejor ok quien trajo la torta o el pastel vamos a comer pastel ahorita no que había fiesta ahí en casa del pingüinito creo que iba a estar allí el luchito mx y sus amigas allí creo que era ok entonces este todos ahora sí comienzan enfilando hacia la casa del pingüinito gamer no estuvo bueno amigos estuvo buenísimo el convoycito allí con el mal oso y las carreritas y los choques aquí con el Nissan Skyline amigos pero si ya vamos a pasar a despedirnos bueno amigos yo paso a despedirme que descansen todos gracias por habernos acompañado aquí en el convoy y pues nos ponemos de acuerdo a ver que más se puede organizar para este fin de semanita que tengan un excelente día mañana cool Skyline así es amuel ese belém tu no es peckle como que no yo también voy cuídense buenas noches así es amigos a ver ya finalizaron aquí la sesión de convoy vean vamos a darle un vistazo aquí al Nissan Skyline a ver a ver ahorita se debe quitar el menú y ya se va a ver unas tomas adicionales pero si amigos esto fue el convoycito de aniversario de pingüinito gamer esperemos que vengan todavía muchos más años ahí de de la página de pingüinito gamer que nos siga divirtiendo con esas ocurrencias esos choques esos buenos directos que se avienta ahí pingüinito dice belém no te doy chanclazo o sea de una de una ahora convoy mañana ahorita voy a checar a ver que me dicen pero igual tienes listo tu skin Damian para ver si se hace en el American con skins personalizados o si no para ver si hacemos uno en el Euro ah que malas manejadas dice Ponce Lion yo voy a decir que todo eso fue influencia del skin de pingüinito gamer verdad dice pingüinito que vamos a ir a las pingüinitas por si quieres ir de una de una a ver quien más va quien más va ya lo tengo listo ya lo tenes ahí en la workshop para que nos lo mandes a todos para mandarte los skins y pues ver este que se puede organizar allí no lo creo belém no lo creo ese no se va a hacer aquí Tú no, ya te dije nada Yo sí voy, yo sí voy Es más, hasta Me polea ir en el bandido Pero bueno amigos, ahora sí, paso a retirarme Que descanso todos aquí en el chat Gracias por haberme acompañado Aquí en el stream, gracias por esos likes Por Esas 79 compartidas Amigos Muchísimas gracias por todo ese apoyo Y pues déjenme ver que se puede Organizar para el día de mañana Y yo creo que si se organiza algo Andaríamos en convoycito, ya saben Como después de las 9 de la noche aproximadamente Dice Damián, ya lo tengo, se los mando por Discord Ya dijiste No lo creo Belém, no lo creo Belém La chancleta dice Ponce Layón Bueno amigos, que descansen Y nos vemos para la próxima, se cuidan todos Y nos vemos en el próximo video Solo